Música Te nunca digan que yo tuviste éxito, porque no te digas ni con eso. Soy Jonathan Santa Cruz, soy Afe de León. Afe de León. Y el primer paso, el primer escalón, el primer pestaño, el primer nivel es, define su coche. Somos, ¿qué? Profesionales, porque estamos en, ¿qué? En la Universidad Afe de León. ¿Cuántas personas o cuántas citas vas a programar el día de hoy? Música Los testimonios de las demás personas, te engrandecen, y engrandecen a P.L.G.O. Lo que debe incluir nuestra alimentación, debe incluir macronutrientes, que son los grandes, los que nos proporcionan energía. Claro, ¿cuál es el empoderamiento que tenemos? El co-empresario. Un plan de trabajo y un plan de acción. Y necesitamos usar correctamente el tiempo. Energía, convicción, disciplina, decisión. Para que ustedes tengan la mejor historia, éxito, de sus generaciones. ¿Usted está listo, Diego? El evento me encantó. La verdad es un evento que te eleva la fe a otro nivel. ¿Recuerdas tu por qué? Te llena de fuego. Básicamente tenemos una oportunidad que vale oro. Me llevo aprendizaje de todos ellos. Vengo desde el departamento de La Guajira, desde Fonseca, haciendo un esfuerzo. Siento que valió la pena porque me voy agradecido. Realmente fue un magnífico evento. Felicitaciones porque hoy la gente salió súper motivada, incluyéndome. Muchas gracias. De verdad es emocionante en este momento, en la posición en que nos encontramos y la oportunidad que tenemos en nuestras manos. Somos APL Go. Soy APL Go. Somos APL Go. Y yo soy APL Go. Somos APL Go.